Cuando cumplimos 18, muchas cosas cambian y aquí en Radio U, cumpliendo 18, el sexo va para la noche. Quiere decir que el sexo sentido, que ha sido siempre en la mañana, ahora será en las noches. Todos los martes, de 7 a 9 de la noche, sexo sentido. Y este martes, 6 de mayo, que es el primero de sexo sentido en la noche, vamos a entrevistar al clítoris. Eso es, ese es el programa de Sexo Sentido, este primer programa de la noche, con entrevista al clítoris. La invitación para que nos sigas en Radio U, 101.9. En esta edición de Semana de la Universidad, la nueva presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social, afirma que la crisis de esa institución aún no ha sido superada. Además, la nueva asamblea legislativa heredará las fracturas en temas claves que ya han existido hasta ahora. Y, en cultura, puede ir a visitar de manera totalmente gratuita una exposición que une a grandes maestros internacionales, clásicos y vanguardistas en el Auditorio Nacional. Y además, el Semanario de la Universidad está en Panamá, cubriendo una elección entre derecha y derecha. Esto y más en esta edición de Semanario de la Universidad.